El jueves 16 de diciembre, la Junta de Gobierno del Banco de México tomó su determinación de política monetaria para subir en 50 puntos base la tasa desde el 5% hasta el 5,50% donde resulta aplicable desde el día de hoy viernes. Bueno, el tema aquí es que no se esperaba por muchos, el consenso hablaba de que se subirían 25 puntos base la tasa y la posición es una agresiva en contra de una agresiva inflación que se está gestando de manera recurrente y que además viene hacia adelante todavía el cierre de diciembre con compra de regalos y festejos y luego obviamente en enero con los diversos elementos que empieza por el salario mínimo, que empieza por varias tarifas aumentadas, en el caso de Chihuahua ya tienen muy avanzado el tema de incrementar el impuesto sobre nómina, de incrementar tarifas y derechos y entonces todo eso viene como un vendaval de incrementos en precios que va a repercutir por supuesto en el indicador inflacionario de enero. Entonces a la viendas de eso el Banco de México se coloca agresivo. Claro que puede también darse la perspicacia, la perspicacia, más bien la suspicacia, perdón, de pensar que también es un argumento político en función de la salida de Alejandro Díaz de León y que en su caso pudiera aparentar que con la entrada de Victoria Rodríguez Ceja como gobernadora del Banco de México se pueda sesgar a favor de quienes no han querido mover las tasas como Gerardo Esquivel y en su caso Galia Borja. Bueno, pues el planteamiento sería de una vez aumentamos la tasa en lo relevante y veremos ya en enero si bien no se percibe la posibilidad de que baje, al menos ya no se necesita aumentar porque ya se haya contenido la inflación que pueda venir hacia adelante. Pero esa es una suspicacia muy fuera de lugar a mi criterio. ¿Por qué? Porque más allá de pensar en querer tomar la responsabilidad hacia futuro de lo que vayan a ser quienes tengan la mayoría en la junta de gobierno, pues realmente es colocar un posicionamiento serio ante un problema inflacionario actual y no necesariamente ese futuro que no sabemos si va a ocurrir. Es muy probable, ¿no? Las expectativas sí dan que enero es un mes inflacionado, pero lo cierto es que es un tema yo creo que más técnico el que posiciona Banco de México al respecto. También en su caso con las limitantes correspondientes, pero la liquidez que ha tenido Banco de México en la liberación de, por ejemplo, compra de bonos y cosas de ese tipo que permiten mover dinero a la economía, pues también toman determinaciones de recorte. Ahorita en el siguiente video comento al respecto, pero el punto concreto era el de el almuento de la tasa. Ahora, ¿qué repercusiones tiene? Revisa su tarjeta de crédito, nada más. TIE es la tasa de interés interbancaria de equilibrio. Y esa TIE, a usted le cobran TIE 28 más X puntos. Entonces, si la TIE 28 subió a 6%, pues 6% más los puntos que venga ahí en su acuerdo con su contrato de crédito con el banco, ¿no? Entonces, ese es el tema. Van a subir los costos de los créditos, tarjetas de crédito, créditos personales, créditos de empresas variables, entre otros. Ese es el asunto de repercusión en principio. ¿Qué repercusiones tiene? ¿Qué repercusiones tiene? ¿Qué repercusiones tiene?